Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, normalizó la jornada de este lunes a través de su subsidiaria YPFB Transporte el suministro de gas natural por el gasoducto Carrasco Cochabamba, luego de terminar los trabajos de reparación de la fisura que sufrió el gasoducto en el sector Carmen Mayu, de acuerdo a un comunicado. La estatal petroler explicó que las intensas lluvias caídas en los últimos días en la zona del trópico de Cochabamba provocaron deslizamientos de tierra en la zona del Sillar, por lo que YPFB desplazó técnicos, material y equipo especializado para atender el daño.